Hola a todos y bienvenidos a Recicla Tu Mismo Bueno, el vídeo de hoy va a tratar de... Son dos temas en uno, ¿vale? Ahora entenderéis el porqué Y he decidido Compartir este vídeo para daros más ideas De cómo aprovechar cosas que podéis tener ahora mismo Pues a desuso y... Y poderle dar otra utilidad Bueno Imaginemos que nosotros tenemos en mente Cualquier proyecto de iluminación O... De cargador O de algo que... Que queramos utilizar Una luz, por ejemplo, para la bicicleta En el que queramos ponerle... Una bombillita Y la tenemos que alimentar con pilas y demás Pues nada, mira Pues hoy voy a hablar De cómo conseguir portapilas Un portapila De la manera sencilla Y reciclando cosas que seguro Aquel que tenga Hijos pues tendrá juguetes Y si no, pues... Si eres un chaval joven Que seguro que tienes juguetes para el que ya no usas Que a lo mejor te has tropeado y quieres darle otra utilidad Pues os voy a enseñar como... Como tener portapila de la manera más barata Que seguro tenemos... O de algún mando y demás De cómo tener algún portapila Bueno... Yo tengo aquí pilas Y digo... ¡Uf! Y de dónde consigo... Un portapila Pues... Bueno... A ver cómo puedo conseguir yo un portapila De dónde es para poder yo... Pues... Aumentar el voltaje Y ponerle la... Y ponerle las pilas Bueno... Yo por ejemplo... Tengo aquí un piano Que ya no funciona ¿Vale? Lo que es la... La pista del piano Pues... Se ha roto Y funciona Pues... Algunos sí Otros no Y tal Pues entonces he decidido Pues quitarle piezas Y tal Y uno de ellos Pues ha sido Ya tenéis Por dónde lleva la pila Que la tenéis aquí ¿Vale? Es una manera fácil De tener un portapila Gratis Porque ya tenéis el producto De... Que era... En este caso era un piano Podemos quitar el portapila Y ahora lo podemos utilizar Para... Para otros inventos Y diréis... Sí, vale Yo tengo... Un juguete Tengo... Y quiero quitárselo ¿Cómo se lo puedo quitar? ¿Cómo puedo cortar yo el plástico? Para que no... Para... Bueno... Hay varias maneras De cortarlo Pero bueno Si tenéis taladro O... Sí, con taladro O demás Os voy a enseñar yo Una manera De cómo hacerlo Un disco En este caso Pues para... Vale, a lo mejor Para cortar palitos Para cortar chapas finas De madera Y cosas de esas Pues en este caso Para cortar este plástico Que es con lo que lo he hecho yo Bueno Pues ya como sabemos Más o menos De cómo podemos Obtener Como se digo En dos en uno Es como dos vídeos en uno ¿Vale? De cómo obtener De un juguete Y un portapila Para nuestro invento Pues ahora Ya que tenemos Localizado Donde podemos sacar Nuestro portapila Ahora voy a enseñar Aquí tenemos Un Este es un cepillito De alambre De taladro Este es fino Este es para Para hierro Para limpiarlo Y demás Y dirá ¿Y qué vas a hacer con eso? Bueno Ya conocéis De otros vídeos anteriores De esta batidora Que es como si fuera Mi dremel Mi dremel casero ¿Vale? Que en otros vídeos Si lo buscáis Pues vais a ver Cómo se hace Y cómo se invierte Porque en este caso Tuve que invertir El motor ¿Vale? Pues este es mi Mi dremel Y claro Yo con esto No puedo cortar plástico ¿Vale? Cojo el destornillador Le quito el tornillo ¿Vale? Quito el tornillo Y esto Pues lo retiro ¿Vale? No lo tiro ni nada ¿No? Solo lo aparto Y me quedo con estas dos partes ¿Vale? Esta va a ser La que va a ir Y esta va a ser La que nos va a utilizar Nuestro disco casero Y me diréis ¿Pero qué estás diciendo Tu disco casero? ¿Para cortar plástico? Digo, sí, mira Cogemos una chapa De botella Sea de cerveza O de cualquier De Coca-Cola O La machamos Y con una tijera Normal y corriente Le vamos haciendo Los picos ¿Vale? Estos piquinos así que tiene A mí me ha salido cutre La verdad Ponemos el tornillo Yo le he hecho Que no me pase De aquí De Del cacharro este Del tramo este Porque Si no tenía que poner Arandelas Hasta llegar ahí Y le he puesto Que no supere ¿Vale? Mira De ahí ya No pasa Y ahora Con la otra parte Cogido Y lo aprieto Bueno Pues aquí ya tendríamos Nuestro Nuestro disco Para cortar El plástico Os voy a enseñar de verdad Que corta plástico Para que diga Este tío Es un fantasma Un fantasma Vamos Ponemos la broca Lo aprieto Ayer está hablando al revés Una vez que lo tenemos Se ha apretado Se ha apretado Bien Entonces prueba ¿Vale? Pero Con taladro normal Y corriendo Vale Porque es la parte De que va Y os vale igual Ya sea de batería O sea de Yo utilizo Mi batidora Dremel Casera Para Hace un ruido Pues ya lo veis ¿No? Bueno Para que veáis Que corta ¿Vale? Lo voy a poner ahí ¿Vale? Tenéis cuidado Poneros gafas Si las tenéis Y para que veáis Que Que he hecho Mira Yo por ejemplo Quiero empezar Desde cero Veis que no hay nada ¿Vale? Y yo ahora mismo Quiero cortar ¿Vale? Le doy al uno Y si le doy al dos Va más fuerte Ya queda trabado Pues estaré cortando Para ir Cerrado los discos Y por eso pasa Pero bueno Casi Lo podéis Podéis cortar Tienes que tener cuidado Mira la raja que la he hecho Pues así he cortado yo Todo el Todo el Lo que es El portapila Con una chapita De De refresco Pues nada chicos Si os ha gustado Este doble Doble tutorial Este Este vídeo Dale un like Suscríbete Si te va a gustar De verdad Compártelo Con demás personas Para que me suba El canal Y poder hacer yo Vídeos así De cosas Para poder aprovechar Todo esto es para salir de espacio Evidentemente No vamos a trabajar con ello Es para Sobre todo para personas Que no tengan medio económico Para comprarse Sus herramientas Eso Que vea que podamos darle utilidad A otras cosas Y poder tener cosas Más baratas O gratis Si tenemos ya Y nada Que de eso se trata De reciclar Y dar Uso A cosas que ya creemos Que no nos sirven para nada Y que íbamos a tirar a la basura Pues nada Esto es todo Esto es Recicla tú mismo Hasta la próxima Chicos Gracias por ver el video